Nathalie Pérez defendió a su novio Debido a las críticas que recibió su pareja, la actriz realizó una publicación y dejó un mensaje muy profundo. Entra a la nota Nathalie Pérez estalló de furia cuando varios usuarios de Instagram criticaron el aspecto físico de su novio, tras una publicación que había hecho Por eso, la artista volvió a realizar un nuevo posteo respondiendo a todos los detractores. Él es mi bombón. Esta foto la saqué porque era la última mañana que compartíamos del verano, él va con basura en la mano porque siempre levanta lo que la gente tira en la playa, eran las 7 am. Nos habíamos despertado porque él tenía que trabajar allá lejos donde trabaja, lejos de acá pero cerca de allá del mar del horizonte, eso es lo que le gusta, escribió. Luego agregó, a mí también pero de momento no coincide con mi trabajo. También tiene un poco mal sacados los pelos del pecho por mí, se nos quedó sin batería la máquina, a mí siempre me pasan esas cosas, el tema es que cada tanto se rebaja por el calor que le ocasiona. Nathalie Pérez defendió a su novio. Nathalie Pérez defendió a su novio. Nathalie Pérez estalló de furia cuando varios usuarios de Instagram criticaron el aspecto físico de su novio, tras una publicación que había hecho. . Por eso, la artista volvió a realizar un nuevo posteo respondiendo a todos los detractores. . . Él es mi bombón. Esta foto la saqué porque era la última mañana que compartíamos del verano. . . Él va con basura en la mano porque siempre levanta lo que la gente tira en la playa, eran las 7 am. . . . Nos habíamos despertado porque él tenía que trabajar allá lejos donde trabaja, lejos de acá pero cerca de allá del mar del horizonte, eso es lo que le gusta, escribió. . . . Luego agregó, a mí también pero de momento no coincide con mi trabajo. También tiene un poco mal sacados los pelos del pecho por mí, se nos quedó sin batería la máquina guión. . 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 Ojalá la vida nos encuentre más juntos y menos separados. Feliz día a los enamorados y a los guardavidas, escribió Natalia junto a dos fotos con su novio de toda la vida. En una de ellas, se puede ver cómo el joven agarra un pecho de la actriz. Si bien muchos seguidores dejaron mensajes positivos y llenos de buena onda, otros prefirieron cuestionar la belleza de su novio y hasta criticarlo. Natalia no dejó pasar la situación y respondió a gran parte de los mensajes. Un mensaje en especial hizo que el tema se convirtiera en viral y muchos más saltaran a defender a la actriz y su pareja y la felicitaran. La verga, lanzó Natalia, y la red explotó. Otro le escribió, ¿le regalaste la permamente de rulos en el pecho? ¡Dio mío! A lo que Natalia respondió, ¿pero qué hombre viste con pelo lacio en el pecho mujer? Te podías haber esforzado, nena, tiró otro follower. Tal vez te da la esperanza de tener alguna vez una novia linda. ¿Por qué vos? No se o ese nada bonito, contestó la actriz. Otro señor le puso, y para colmo le falta el comedor. Na-a-a. Filosa, Natalia le dijo, Jorge, vi tu Instagram. Te faltan los dos dientes de atrás cuando sonreís. A tu mujer parece que no le importa. ¿Qué pasa si no le gusta el pelo lacio en el pecho? Luego de sus picantes respuestas, Natalia hizo un descargo en el mismo post y tildó a los agresivos de hipócritas, chusmas, atrevidos y violentos. Me gusta el hombre, el macho. Todos los hombres tienen pelos salvo que estén muy metrosexuales y se afeiten, prefiero a este oso y no un pinchudo afeitado, prefiero a este que tiene cara de borracho pero ni cerca está de serlo. Prefiero que ninguno de ustedes opine si es lindo o es feo si es gordo o si es flaco. Simplemente es un celebrar del amor. Lo conozco a él y a toda su familia desde que tengo uso de razón. Por suerte que me enamoré de este y no de algún boludo que esté todo el día en el gimnasio o en un local de ropa o que levante minas por Instagram o sea un empresario garca. Acá estamos. Siempre con lo simple. Un tipo que me enseña de libertad, que no tiene nada que ver con mi mundo, que no le interesa tener Instagram y leer las cosas lamentables que a veces me toca leer a mí, expresó. ¡Gracias!